¿Qué tal Bitcoiners? Bitcoin, nunca tendremos 21 millones. Cada 210 mil bloques, la recompensa de minado es dividida entre dos. Realmente llegaremos a 21 millones. Hagamos el cálculo. Todos dicen que tendremos 21 millones, pero la ronda número 1 de 210 mil bloques, en cada uno de esos bloques se permite la creación de 50 Bitcoin. La ronda número 2, en cada uno de esos bloques se permite la creación de 25 Bitcoin. A esta reducción por la mitad de la recompensa se le denomina Halving. 210 mil bloques son aproximadamente 4 años. La ronda número 3, en cada uno de esos bloques se permite la creación de 12,5 Bitcoins. La ronda número 10, en cada uno de esos bloques se permite la creación de 25 Bitcoin. 0.09 Bitcoin, la ronda número 11 de 210 mil bloques. En cada uno de esos bloques se permite la creación de 0.048828125 Bitcoin. Aquí empiezan nuestros problemas, porque Bitcoin solo admite 8 decimales. Entonces, en esa ronda número 11, solo se permitirán crear 0.04882812 Bitcoin por bloque, perdiendo el 5, muy pequeño, pero se pierde. La ronda número 33, en cada uno de esos bloques se permite la creación de un Satoshi. Después de eso, la recompensa es 0. Pero, pero, si sumamos todos estos números tendremos 20.999.999.9769 Bitcoin. Pero, debido a que en sus inicios Bitcoin tenía un problema que se arregló con el Bitcoin, pero, los 50 Bitcoin creados al principio en el Genesis Block no pueden ser gastados. No sabemos si esto fue algo que hizo Satoshi a propósito o sin querer, pero esto nos deja con 20.999.999.999 Bitcoin. Pero, debido a que en sus inicios Bitcoin tenía un problema que se arregló con el BIP-30, era posible crear una transacción Coinbase idéntica a un previo Coinbase. Esto causó que las monedas creadas por ese Coinbase más antiguo fueran sobrescritas irreversiblemente. Esto sucedió en el bloque 91.842 y 91.880. Cada vez se perdieron 50 Bitcoin. Esto nos deja con menos Bitcoin. Pero, a la derecha ves unos excelentes ejemplos. Las reglas del protocolo permiten crear máximo los montos mencionados anteriormente. Debido a varios bugs y mineros experimentando con el código, algunos de los bloques han reclamado menos de lo permitido. Esas monedas nunca podrán ser recuperadas. Esto nos deja con menos Bitcoin. Recientemente hay un concepto de monedas que no se pueden gastar. Monedas se pueden enviar a una dirección que probablemente las queme. Bitcoin Core les hace seguimiento y las remueve de la database así que es fácil contarlas. Al menos 3.7 Bitcoin fueron quemados de esta manera. Esto nos deja con menos Bitcoin. Pero, varias billeteras han sido robadas o perdidas. Transacciones enviadas a direcciones equivocadas. Personas que olvidaron que eran dueñas de Bitcoins. Pueden ser unas 5 millones de monedas o más. Eso nos deja con mi opinión personal en este asunto. No hay monedas perdidas para siempre. No lo hay. ¿Qué pasaría si en un futuro hay un bug? Vulnerabilidad. Cualquier cosa relacionada con Quantum Computer. O hard fork que te obligara a hacer un grey. O a mover tus Bitcoins de iguales antiguas. Si el dueño está muerto o se perdieron las llaves privadas. Esas direcciones antiguas serían vulnerables a personas que tuvieran conocimiento. Tiempo o tecnología para robar dichos Bitcoin perdidos para siempre. Ya saben lo que viene. Pero, no, mentira. Dale manito arriba, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente Bitcoin.